Vamos a empezar la clase de filosofía y vamos a hacer un recordatorio. ¿De qué estamos hablando en la clase de filosofía? Como el sentido del... El sentido de la existencia. Esa la estuvimos hablando, sí, la semana pasada. Pero ahorita estamos hablando del sentido. ¿Cómo? Como valor. Como valor. Si las cosas que existen tienen un sentido. De ahí vamos a ver, ustedes clasificaron. Ustedes eligieron algunos de estos valores y los aplicaron para su vida. Si para ustedes es importante o no tomarlos en cuenta. Bueno, listo. De ahí definieron cómo el valor. ¿Qué tiene que ver con el valor? De ahí exigencia y donación del valor. El ser humano existe en la realidad. O sea, hay cosas que existen con doble sentido. Y hay cosas que existen que nosotros no nos explicamos el por qué. Y como tarea les había tocado investigar cosas que han sido creadas sin sentido. O cosas que tienen doble sentido. Realizarán de manera digital con una presentación. Entonces, por ejemplo, les coloqué aquí. Están estas gradas. ¿Qué para ustedes tienen sentido estas gradas? ¿Ahí donde están ubicadas? No. ¿Por qué? Porque no llevan a ningún lugar. Ok. Ah, pero podría yo... Yo podría verlo con otra imaginación y decir que para subirme por el árbol. ¿Y subir las gradas? Hay cosas que tienen doble sentido. O como por ejemplo la siguiente imagen que les coloqué. Permítanme que no me cargas. Esta, que fue uno de los inventos que... Este es un banano. Pero todos los bananos, ni por ejemplo, ni los dedos de las manos de nosotros se parecen, ¿verdad? Cada dedo es diferente. Imagínense ustedes, ¿cómo iban a hacer una... Una, por decirlo así, esta es una pailita para llevar fruta. De tal manera que no todos los bananos son iguales. Fueron creadas con un sentido, pero no lograron su objetivo. Entonces, ahora quiero saber ustedes... Vamos a ver... En este momento, voy a dejar de compartir pantalla y quiero saber quiénes hicieron la tarea. Yo la hice. Excelente, muy bien. Entonces, yo quiero conocer esas tareas, cómo las hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Profe. Profe, pero necesitan buenas. Tampoco, profe. Yo no le puse doble sentido porque más le dan puras cosas ahí, ¿no? Yo igual creo que puse solamente... Yo es contravalida, profe, pero expliqué con mis palabras. Ajá, muy bien. Las podrían explicar. O ahorita les pueden explicar con sus palabras lo que ustedes entienden. Sí, deben de explicarlo. Yo le puse imágenes y lo voy a explicar. Ah, ok. Profe, pero ¿cómo voy a explicar que un baño está puesto en otro lugar y abajo está en una escalera? Para usted, ¿por qué eligió esa imagen? ¿Cree que tiene sentido? Lo que yo quiero llegar al objetivo es que ustedes me digan si algunas cosas que ustedes han observado fueron creadas con sentido. O algunas cosas no tienen sentido de existir. A eso quiero llegar. Porque esto les está tratando de explicar la clase de filosofía. Vamos a ver. Entonces, quiero que me compartan su trabajo. Entonces, necesito que me compartan su pantalla. ¿Quién empieza? Sí, pero profe... Vamos a empezar... Profe, yo no puedo porque estoy desde el teléfono. No sé si usted podría... Ya la puso en la plataforma de Classroom. Sí, profe. Miren, tenemos dos horas clases. Entonces, en esta hora vamos a tratar de abordar esto con los primeros, ¿verdad? Entonces, ¿me levantan las manos los que puedan compartir pantalla? Yo no estoy segura, pero yo creo que... Sí, es fácil. Desde el teléfono también se puede. Bueno, vamos a empezar entonces con Juan. Voy a enumerarlos así. Después, Daddy. Después, vamos a ver... ¿Nolvia? ¿Nolvia lo hizo? ¿Puede compartir pantalla? No, profe. Es que después me meto otras cosas y no sé cómo salirme. Déjala de una, profe. Después sigo yo. Bueno, después Kevin. Jennifer. ¿Qué? Dice que sí. Si quiere, párdenme a probar, yo les comparto, profe. Sí, esa idea les iba a dar que se la mandaran a una sola persona. Pásenmela, pues. Pásenmela, mí sí, pásenmela. Los que no puedan, mándenselas a Kevin, entonces. Compártensela. Entonces, empezamos con Juan y después con Daddy. ¿Qué? 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 Mira la pantalla. Solo démele vista. Sí, la vimos. Ya. Bueno, en el día, voy a hablar sobre algunas imágenes que encontré. Como primero tenemos, en un sentido, como una puerta en un lugar. Donde, o sea, no tiene sentido la puerta ahí en un lugar. Una puerta de lluvia, pero igual siempre se mete el agua. Una copa donde no se puede tomar vino porque no se puede, no se caería al momento de tomar. Luego tenemos un tenedor que no se puede sostener. Porque al momento de sostenerse, caería por el impuesto de escala. Un elevador. Juan se fue a todos los inventos chinos absurdos. Un elevador donde no tiene significado el elevador porque no se sabe a qué piso va. Unos zapatos. Bueno, a quien con sus gustos, con los zapatos. Zapatos para agua. Y una taza. Que no se puede tomar en la taza porque cómo la agarraríamos para tomar en la taza. Y tenemos una bicicleta, pero en sí una bicicleta. No entender una estructura donde las agradas nos llevan a ningún lado porque están mal hechas. Porque si no están en la pared, no están en las puertas, no tendrían que vivir. Y por último tenemos gestos. Tenemos un invento para alargar el cuello, supongo. Unos baños donde no tienen sentido. Agradas la... ¿Cómo se llama? Porque si se fijan, no tienen... Acá al final, porque no se caerían las puertas. Un baño mal ubicado. Y un rótulo mal... Pintamos casa a domicilio, entonces... No tendría sentido pintar casa a domicilio si las casas de pista no tienen. ¿Qué es esto? ¿Sí? Sí, la diverma. ¿Sí, mira? Sí, sí, mira. Bueno, acá... Acá está la puesta de todo. Acá cosas sin sentido, parte uno. Como un baño en un elevador. De seguro el... Cuando... Yo pienso, ¿verdad? No sé ustedes. Alguna vez cuando se va la... La energía en el elevador. Entonces me imagino que acá lo tienen para que no se desesperen. Me imagino yo. Acá... Es una buena idea. Acá una escalera que le lleva al poste. Así que no tiene sentido. Acá también una escalera y una bajada. ¿Quién sabe para qué lo crearon? Ahí sabe. Ni yo. Bueno, acá... Acá está. No sé a dónde pasan las bicicletas. Los peatones. Pero pusieron unas rejas acá. Así que... No tiene sentido que pase por allá. Si no lo estoy acá. Y bueno, acá. Cosas sin sentido, parque número dos. Acá también como el de Juan. Pusieron acá una mini reja. Pero yo creo que le pueden escapar por los lados. No sé. Y bueno. Acá no sé qué pensó el que sucedió ahí. Yo me imagino que es algo como de la iglesia. Para soltar los males y eso. Enfrente de todo. Y bueno. Acá tenemos los árboles que hicieron esto. No sé cómo se llama. Pero lo hicieron para ponerlo en los árboles. Pero ya había árboles plantados. Pero como el que hizo el trabajo lo quería hacer bien. No lo puso dentro de los árboles. Lo puso fuera. Y bueno. Esto es todo. Muchas gracias. Por ver. Kevin ya te envié la presentación. Excelente. Muy bien, chicos. No me ha caído. Comparte el suyo entonces, Kevin. Después va. Si no le ha caído los demás, va para Gabriela. Sí, sí prende acá más. Miren ahí. Sí. Se cayó la mía, Kevin. ¿Cómo hago? Porque si la pongo en vista no voy a poder hablar porque... No, voy a dejarme, espérenme. Me sigo al médico. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Bueno, tenemos aquí... Ay, no se volvió a iniciar. Espérenme, profe. Que todavía... Cosas que le hacen sentido. No, no se volvió a iniciar. Sin sentido. Y este, no se si lo miran, pero es como una división. Y el tele está al frente. Y entonces... Solo en un adon se ve en una pantalla y en el otro otro. Entonces... ¿Qué sentido tiene? Y... Tenemos eso. Imagino que es para discapacitados, pero... Una vaga de ahí se va a matar. Y... La misma como la de Adi. Gradas inservibles porque... Si va, va a dar al post. Entonces... Y no se si miran esto de aquí. Espérenme. Que son... Eh... O sea, no hay sentido de que hagan otra gradas aquí cuando aquí existe una. Entonces... Sin sentido. Y eso sería todo, profe. Gracias. Eh... Ahora vamos con la de quien, Diego? La de Gabriela. 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 Está bien. Les sale compartir pantalla todavía, obvio no. Todavía no. Eh... ahorita voy con la de Jenny, ¿sí? ¿O verdad? Sí. Después con la de Missy, ¿viste? Espérenme, espérenme, ahorita. No, Gabriela, si podés vos compartir vos, ya. Sí, vamos a avanzar con Gabriela. Dale, nada más vos. Johanna y... Daddy, ¿por qué no me activa su cámara? Profe, no le comenté. Yo le estoy enviando la presentación a Kevin. Ajá. Sí. ¿Ve mi pantalla? Sí, pero acá en Zoom. Ok. Eh... No más. Bueno. No se aclaró sin ninguna utilidad. Es un lente. No sé si lo logran ver. Sí, logramos. Bueno, es un lente pequeño con el que se mira a través de la puerta, pero está creado a un costado del vidrio de la puerta, o sea, no tiene ninguna utilidad porque se ve por el vidrio. Eh... La dos. Eh... Una puerta ubicada a lo alto de un mudo sin acceso total a ella. Ahí está la puerta. En el muro, o sea... Qué lógicamente. Eh... Igual, esa imagen creo que la... También la proyectó Daddy. Hicieron los maceteros para los árboles, pero los plantaron fuera de ella. O sea, ¿para qué los hicieron si iban a plantar árboles afuera? Eh... Cuatro botas para el agua. Bueno, cuatro... Botas para el agua con abertura del frente. Si son para el agua, se le puede meter el agua. No tiene sentido. Eh... Y la cinco, la última. Son estas escaleras creadas sin ningún fin. Están contra la pared o sea, ¿para dónde van? Si tampoco hay... Alguna entrada, nada. Y eso es todo. Espero les haya gustado el video. Denle like. Suscríame. Voy a dar un comentario. ¿De quién sigue? El de Yannick. Yannick. Juan Arito pone el de Yannick. Ahí va a hablar de Yannick. Ey man, ¿puedes quitar el whatsapp? No, ahora pase a otro, espérame. Pase a otro, solo arreglo esto. Ay, qué loco. Ya va a venir el video. ¡No sé! Yafebe, dale vos yafebe. Sin miedo al éxito. Es que... Es que... Si lo dice, pero es que no lo tengo en la célula. En Clarum no... Y... Y voy a enviar, pero es que... No tengo el número de que... En Clarum no tenés. Sí, pues claro. Que te la pases mejor a vos, espérame, que tengo un problema ahorita. Yo estoy conectado a whatsapp. Ah, Juan, entonces, si puede. Es que cuídate que tengo un problema. Ah, Juan, sí. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros y maestras. La siguiente, Juan. Cosas que no sabemos su significado o su sentido. La siguiente. Los agujeros en nuestros tenis o zapatillas deportivas. Muchas personas piensan que es para evaporizar el... El aire de adentro de los zapatos. Otra cosa, pero muchas personas no lo sabemos. La segunda. Está cerca y medio de la acera. Supuestamente la acera es para que la gente pase, pero la taparon. Y supuestamente la hicieron la acera para que la gente no pise el pasto o para que los perros no vayan a hacer sus necesidades en el pasto. Y la verdad, pues, la cerraron. Una segunda. Es de escalera sin pasadero. Porque no tiene pasada para dónde se va a ir. Porque no creo que ni alguien flaquito pueda caber en ese espacio que le dejaron. Y estas copas supuestamente van a investigar que es para los enamorados, pero los dos no pueden tomar al mismo tiempo. Porque si uno toma, el otro se le bota. Entonces los dos no pueden tomar. Y esta cuchara, trinche y al mismo tiempo cuchillo. Pero cómo vamos a tomar sopa si los agujeros del tenedor o el cubierto se le va a salir todo. Y pues, con el trinche sí podemos comer algo, pero con la cuchara no se puede. La otra. Y como la profe tenía la curiosidad del gato chino, pues, el gato chino, supuestamente para ellos les trae suerte o les da fortuna, es muy popular en Japón. Desde hace muchísimos años y como hemos visto en las leyendas que cuentan, son símbolos de buena suerte. Y pues, cuando ellas mueven la mano es como para atraer a las personas y como para darles suerte o fortuna en cualquier negocio de Japón. Por eso es que ellas lo permanecen, están en cualquier país. El otro. Y los atrapas sueños. El objetivo principal en forma de círculo relleno de hilos entrenzados, atrapa supuestamente los sueños que descienden de una persona dormida sobre las plumas y hacen que su sueño se tranquilice y sea agradable. Pero al mismo tiempo retrasan los sueños malos, quiere decir que supuestamente uno vuelve a recordar lo que soñó alguna vez. Pues solo eso. Gracias. Soy yo, nadie con mi parte. Cosas que han sido creadas sin sentido. Bueno, en primer lugar tenemos, 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 ¿dónde está el mago? Ahí está. Aquí está como, no sé qué es, pero hicieron las gradas aquí abriendo por el otro lado y esas no se ocupaban, no se ocupaban. Aquí en la siguiente, unas gradas cuesta arriba, son demasiado inclinadas, pues, nadie puede caminar por ahí. Ah, y aquí, pues, acomodar una puerta del baño al baño. Aquí, aquí, una puerta en lo alto, nadie puede subir, a menos que sea con el calor, no sé. Aquí, pues, unos gabinetes que no se pueden abrir porque, entonces, choca. Aquí, pues, un semáforo que dice que no vayan hacia la izquierda. Aquí, una casa en como un montón de llantas apiladas, que se sostienen. Y uno, una mano, un lavatrastro, mal colocado, obviamente. Aquí, pues, un saludo. Aquí, pues, un saludo. Aquí, pues, un saludo. Y yo, Kevin. ¿Qué bien? ¿Te la puedes mandar a Juan por WhatsApp? Es que a mí no me, no, no sé, no le encuentro a la presentación. Bueno. ¿Por qué? Bueno. ¿Cuando de la palabra de Jennifer? ¿La tuya ya le echaron a la casa? ¿A qué salió la clase? ¿A quién le echaron a la clase? Bueno, esas ollas son cosas sin sentido. Esa es la primera en la silla negra que es mecedora, pero para los lados, o sea, no para adelante ni para atrás y obvio que se pueden caer. Y el segundo es ese partoncito que ya lo vimos, que la mayoría ya lo puso. O sea, es algo sin sentido porque se supone que es para que la gente no pase y solo en el caminito fue que pusieran. Y las gradas que también son sin sentido porque no tienen, o sea, no llevan a ningún lugar. Y la otra silla que nadie se puede sentar ahí porque todo está cubrido. Y esos zapatos que son bien ridículos y vales a chancletas que se pueden caer cuando caminen, tienen que dar unos pasos muy grandes para poder caminar. Y los abrazos. Bueno, cosas sin sentido. Esos son unos zapatos que tienen como un mini paraguas, que no tiene sentido ya que no hay nada que protegerle a unos zapatos. Y esas son unas gradas que se pueden usar como doble sentido porque se puede usar como algo para decir un escenario, para hablar, para que algunas personas te puedan escuchar mejor o quieras dar un discurso y quieras que se te escuche con claridad. Bueno, esas son gavetas que no se pueden abrir, no tienen sentido, porque al abrirlas chocan entre sí y no podemos buscar bien las cosas. Y esas son como unas chanclas que al mismo tiempo son como mopas o algo así, y tienen como un doble sentido porque las usaríamos como chanclas y al mismo tiempo para limpiar o utilizarlas para secar algo en el piso, que sería muy raro. Y esa es una puerta que no tiene sentido porque no lleva a ningún lugar y si abrís la puerta te vas a caer. La siguiente, Juan. Y ese es un doble balcón, que tampoco tiene sentido porque no hay ninguna puerta hacia el balcón, ni se puede ir a hacer nada, ni siquiera hay por dónde subirte a él, entonces no tiene sentido. Y esas son unas chanclas de pescado que tampoco tiene sentido porque ¿quién se va a poner eso? Y eso es todo. Ya, yo ya no tengo más presentación. Falta Lizy. Yo, 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 yo. Juan, ¿cuál era tu número? 99. 36. 62. No, espérate, ese es el de mi mano. No, y está, él está grabando. Ella va a subir a YouTube. Es 98. Pásalo por el otro número, porque va a estar grabado y ahí te van a... Bueno, listo. Ya creo que la mayoría compartió, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son los únicos que faltan. Lizy, creo que falta. Ya, Fede, vos me enviaste tu documento para que lo envíes, Juan. Sí. Sí, se lo podrías enviar, por favor. Bueno, vamos a hacer algo. Entonces, ya casi va a ser la hora de receso. Y necesito saber si van a hacer la participación o no. Kevin y Daddy, ¿por qué se desaparecieron? Yo estoy acá, profe. Ya no, profe, ya no estoy acá. Ajá. Juan, ¿usted le va a ayudar a compartir a Yafet? Sí, creo que falta a Yafet. Y Lizy. ¿Y Lizy? Sí, lo tengo. ¿Ya lo tiene listo usted? ¿O no la hizo? Sí, sí, la hice. Bueno, entonces ya, Fede, atento a que Juan le comparta la pantalla para que usted explique. Gracias. Gracias. Bueno, yo la hice. Sí, sí. Bueno, yo la hice. Gracias. porque no sabía que era en PowerPoint. Yo escuché en Word. Bueno, la primera. La primera. Ahí está. Es que... No sé por qué, pero se puso dos veces la misma imagen. Ahí vemos cómo hicieron un lugar para poner el árbol, pero al final lo pusieron en otro lugar o crecieron en otro lugar. Podemos ver que hay una puerta que nadie puede ir y saber a dónde va. No tiene sentido porque está ahí. Después, vemos una taza que por donde la agarramos está para adentro de la taza. Entonces, no se puede agarrar. Y así no va. Aquí en otra imagen, vemos cómo hay una grada y una rampa para descapacitados, pero... al parecer, no sé, van a hacer carreras. Que no van a poder bajar despacio y así. Después, miramos cómo subiendo un elevador, va hacia la nada y pega contra la pared. Ahí vemos cómo los botones de un elevador que... No sé por qué lo pusieron así, que no se entiende cuál es cuál y cuál es cuál. Después, después vemos unas escaleras que dicen que es para descapacitados en silla de ruedas. Y, pero, no sé, no creo que con silla de ruedas se pueda subir las escaleras. Después, vemos cómo... No sé cómo se dice, pero algo hace que no se pueda estirar la silla y uno no se pueda sentar ahí. Este... Después vemos que... Que a saber que hicieron ahí, que construyeron como una grada y un muro alrededor. Que a saber que, no sé, no tiene sentido. El otro es donde hay... Hay unos baños. Hay unos baños que arriba, en el techo, hay... Hay unos espejos. No sé por qué lo pusieron ahí o cómo. Pero, eh... Pero no, no hay. Y eso es todo... Ahí... Bueno, eh... Ahí vemos cómo hay una... No sé cómo se decía. Pero es como para... Que sólo está ahí... No sé. Se supone que eso es para que algunas personas no entren así nomás o no pasen así nomás. Pero si sólo lo ponen como entrada. No creo que funciona. Después vemos de cómo, eh... Sale... Un carril para... Bicicleta. Para la gente que va en bicicleta. Y que gira y que... Van a chocar... Una barra. Para que no pasen. Pues vemos de cómo... Fue... Fue... Fue hecho mal. Y un ventilador, este... Eh... No puede usarse el ventilador porque ya hay algo disturbándolo ahí. Y... Y entonces... Choque y no se puede usar. En otra... En la otra imagen vemos... Cómo... Hay como... Para que pasen las personas. Pero... Para que pasen. Pero no creo que... Que sea necesario ahí porque no puede pasar ningún carro tampoco. Y además a dónde va esto. Eso. Después vemos cómo hay una... Unas graditas. Que van... Hacia la nada. Hacia un muro. Solo es para subirse. Y en la otra es como... Para una... Rampa para descapacitados. Pero... Pero al final... Eh... Sale que tienen que agarrar unas graditas. Ustedes mejor no lo hubiesen... Hecho así. Y hubiesen hecho la clara con todo. Y esas son... Todas las imágenes... Sin sentido que yo puse. Eh... Gracias. Ya. Excelente. Muy bien. Gracias a todos por su participación. Solo queda pendiente Lizy, ¿verdad? Entonces... Eh... En la próxima hora... Que es la última... Va a tener la oportunidad Lizy para presentarlo... O presentarlo. Bueno. Hasta pronto, chicos. Pueden pasar al receso. Pero vamos a.. L Gracias.